Y hoy te contábamos desde temprano lo que está circulando en las redes sociales y cuál es la consigna hoy en Rosario Directo. Tiene que ver con que aparentemente, según un estudio que han realizado los británicos, 5.48 am es el horario ideal para tener relaciones, para hacer el amor. ¿Qué es lo que dicen los rosarinos? Mirá, te lo contamos en este informe. Esta medicación, que resulta como claramente prometedora en algunos aspectos, tiene muchos efectos secundarios y sus efectos secundarios pueden generar muchas complicaciones en la salud de la mujer. Los efectos secundarios más comunes, porque se trata de un psicofármaco, de un antidepresivo que probado en un grupo de mujeres, resultó como efecto secundario que algunas de ellas tenían un aumento de la libido, de la energía sexual. Y una complicación, la más problemática, como efecto secundario, es la de una baja en la tensión arterial muy abrupta y muy repentina, que puede llevar a un síncope. Un estudio revela que el mejor horario para tener sexo son las 5 de la mañana, 48 minutos. ¿Qué nos podés decir? Bueno, parece muy exacto el horario. Pero en verdad es real que durante ese horario es donde el ser humano, tanto hombres como mujeres, tenemos el pico máximo de tetosterona. La tenemos todo el día, la seguimos produciendo todo el día, pero en ese momento hay una concentración máxima en la sangre. Así que bueno, hay que aprovechar y bueno, madrugar. Y realmente, si se ha determinado por muestras de sangre en grupos de pacientes, en grupos de control, que esto es real. Las fantasías o los ratones son la condición del deseo. En verdad, son diferentes las fantasías de los varones que las fantasías de las mujeres. Como influencia importante, es muchísimo más importante en las mujeres. En los varones, que son más visuales, a lo mejor cualquier estímulo visual ya les puede generar el deseo, ¿sí? Pero en las mujeres, las fantasías tienen otro papel. Y a veces estas fantasías están enlazadas con cuestiones que tienen que ver con el romanticismo, con la seducción, con... Por ejemplo, bueno, habrás escuchado que hace poco salió un libro y una película, las 50 sombras de Grey, donde se ve plasmado, ¿no? Como una escritora puso en juego una serie de fantasías que muchas veces pueden ser muy efectivas para el ratoneo, para la estimulación sexual, para que la mujer vaya preparando el terreno, ¿sí? Sin practicarlas. A veces, generalmente, las fantasías no se las elige practicar. Pero sí alimentan el deseo, siempre. Tenemos tan poco tiempo y al flauntista de Hamelin con los ratones dando vueltas, pero no importa. Hablando de fantasías y de esta pregunta puntual, Lucas Correa nos dice porque causó furos en las redes sociales nuestras, ¿no? Así es. Llegaron muchísimos comentarios, muchísimas opiniones, como, por ejemplo, Bodica Diego, que dice, ja, 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 ahora entiendo por qué mi abuela le decía a mi abuelo viejo que bien cantó el gallo esta mañana, ¿eh? Muy bien interpretado, ¿eh? Igual metió el tono también. Esos mensajitos. El abuelo estaba con los gallos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ale Cases dice, na, cualquier horario, eso lo hace la pareja, que los científicos hagan vacunas y cosas más importantes que ver con esto. Adrián Lamperti dice, a esa hora mi mujer se ronca todo, imposible. ¿Alguno de los mensajes, entonces, de los que sí y de los que no? Muchísimos, muchísimos comentarios, así que les agradecemos y, bueno, los seguiremos compartiendo con el Correo del Día, seguramente van a seguir llegando más. Excelente, y más después del informe que presentamos recién. Hasta luego, Lucas. Totalmente, nos vemos. Chau, chau.